buenas amigas amigas del canal que tal yo soy marcos hoy os traigo el cuarto sorteo internacional que hago aquí en el canal y en este caso como ya os dije en la review de el cable quería hacer un sorteo internacional de estos cables y aquí lo tengo en este caso ha sido gracias a la tienda que me lo que me los dio y es la que lo va a sortear digamos a nivel internacional si no yo los sorteos que puede hacer con los productos que yo tengo sería solamente el nivel de españa vale donde yo vivo entonces en este caso pues os traigo un sorteo internacional de dos cables de estos que me hice la review hace poco dejaré por aquí el enlace en el que es un cable dos en uno podemos cargar tanto un iphone como un samsung o otro dispositivo que tenga android vale o puede ser un ipad de un dispositivo de apple o puede ser una tablet de xiaomi por ejemplo que tiene el puerto el micro usb o cualquier tipo de dispositivo que tenga tanto puerto micro usb como puerto de line o el que se llama ahora de 8 pines que es el de el de apple entonces este cable que hice la review como digo hace poco que si queréis os la dejaré por aquí tiene un valor de 8 con 89 dólares más o menos pues voy a sortear dos cables este que es de aluminio que es el más caro luego había otro tipo que era el de plástico vale que era era más barato eran tres dólares menos en este caso son dos cables de este tipo de aluminio por lo que va a haber dos ganadores el sorteo empezará hoy a las 8 de la tarde y terminará dentro de siete días vale no lo voy a prolongar mucho y a todos pues lo que lo que participéis mucha suerte vale podéis llevar un cablecito de esto que no viene mal vale y nada espero que os guste el vídeo dar un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!